Darle el corazón dice así, vámonos El cielo no se gana siendo bueno El cielo no se gana con acciones Tú puedes asistir siempre a la iglesia Cantarle a Dios o darle todo al pobre Tus obras no te llevarán al cielo Para llegar ahí a ti esforcer Darle a un lado la pena y el miedo A Jesucristo tu vida entregarle Escúchame No quiero imaginar dónde despertarás Cuando cierres tus ojos en este lugar Querrás volver el tiempo y volver a empezar Pensarás que es un sueño y querrás despertar Pero ya no podrás comenzar otra vez Tú tuviste tu tiempo y tu tiempo se fue Y quizás tú recuerdes a mí en mi canción Cuando yo te decía que era necesario ¿Qué cosa? Darle el corazón Darle el corazón Es necesario si un día Quieres llegar y estar ante la presencia de Dios El cielo no lo ganas por ser pobre Si el cielo no lo ganas por ser rico Un poco es una herencia de tus padres O raza, religión o sacrificio Tus obras no lo ganas por ser rico Tus obras no te llevarán al cielo Para llegar ahí a ti esforcer Ya a un lado la pena y el miedo A Jesucristo tu vida entregarle No quiero imaginar No quiero imaginar Donde despertarás Cuando cierres tus ojos En este lugar Querrás volver el tiempo Y volver a empezar Pensarás que es un sueño Y querrás despertar Pero ya no podrás Comenzar otra vez Tú tuviste tu tiempo Y tu tiempo se fue Y quizás tú recuerdes También mi canción Cuando yo te decía Que era necesario Qué cosa Darle el corazón Dale el aplauso al Señor